El 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje y Ecovidrio nos pidió una campaña que recordase a la gente que hay que reciclar ese día y todos los días. Hasta 2016 las campañas se habían centrado en el reciclaje de los envases de bebidas, pero nosotros íbamos a enseñar a la gente algo nuevo que reciclar, sus perfumes. Y para simbolizar todos los perfumes en uno, creamos L'Odevitrum, la esencia del reciclaje. Una fragancia que olía a naturaleza, como Ecovidrio, con un envase que recordaba... ¿A qué te recuerda? Produjimos 10.000 unidades y claro, un gran perfume tiene que lanzarse con una gran campaña. Como el trabajo de Ecovidrio es reciclar, reciclamos tres anuncios míticos de perfume. Solo de Loewe, Le Mal de Jean Paul Gaultier y el spot que descubrió un mundo de ilusión a los jóvenes ochenteros, Jax. Pedimos a cuatro celebrities que protagonizaran los spots. Una pareja feliz como Laura Sánchez y David Ascaño, una de las mujeres más atractivas de España, Adriana Avenia y el cantante superventas, Carlos Baute. El vidrio del perfume también se recicla. El perfume se presentó a periodistas y bloggers el día del reciclaje en El Corte Inglés, líder en la venta de perfumes desde hace 75 años. Además, firmamos un acuerdo para que en todas las plantas de perfumería las dependientes informasen de que el vidrio de los perfumes también se recicla. Y estos fueron los resultados. Conseguimos llegar a más de 62 millones de personas, haciendo que el hashtag La Esencia del Reciclaje fuera trending topic, con un alcance de 3 millones de usuarios en redes sociales. En solo un día, 15.000 personas entraron en nuestra web, con una media de dos minutos de permanencia en el site. Y los 7.000 frascos que regalábamos se agotaron en menos de dos horas. Y los medios hicieron eco de nuestra campaña. David Ascaño y Laura Sánchez rinden homenaje a La Esencia del Reciclaje. Alcanzando un rol de más de 800.000 euros. Y es que tú ya te lo lías. El vidrio de los perfumes también se recicla.